A Connie la pusieron en su lugar, pero Franco nos mostró sus dotes de paciencia y tranquilidad. Se puso candela a la cocina de Masterchef. Connie, te estoy hablando. El que no sabe respetar lleva del bulto, y más cuando no sabe trabajar bajo presión, ni menos trabajar en equipo. Y eso le pasó a Connie por hacer quedar mal a Franco, y la que quedó mal fue ella. Un minuto para organizar tus ideas siempre funciona. Como prepotente, criticona, irrespetuosa, irreverente, arrogante, odiosa y hasta creída. Esa p*** no, olvídala. A ver, espera, cállate, por favor. Ejercicio no, olvídala. Cállate, cállate, te lo suplico. Es como cocinar con un niño de seis años. Bebé, no me hables ahorita, te lo suplico. El karma hizo de las suyas y terminó sacando lo peor. Su ego, su arrogancia, la soberbia, le dieron una muy buena cachetada. Así que les tocó a estos dos que desde un comienzo no se la han llevado muy bien. Y en especial Connie, que siempre lo había criticado. De nada es que me haya tocado con Franco. Yo hubiera preferido sola. Claudia, muy linda, estuvo dándole apoyo a él para que lograra su galleta. Al horno, ya. Tú ya te queda un minuto. Pues por si acaso uno nunca sabe, por lo menos la intención es lo que vale. Ayúdala, Franco. Esa galleta se puede solucionar. No del todo estaba perdido, pero Connie no aceptó, ni la aprobó, ni aceptó ayuda en ningún momento. Hasta la chef, Adria, la aprobó y le dijo que ahí podían hacer algo. Eso sabe a galleta. De sabor sabe a galleta y todo, pero no me, no me, no me. ¿La fritamos? ¿La pongo en un sartén? ¿Para que escuche? Es que es muy grave, es demasiado guay. Connie, te estoy hablando. Y qué bueno que la chef la puso en su lugar, pero ella, haciéndose la sorda, no tuvo en cuenta ni su sugerencia. O sea, hubieras hecho bocados más chicos, hubieras hecho un crumble, hubieras hecho algo en capas, un parfait. O sea, creo que hay que escuchar. O sea, todo mal en su actitud. Sería bueno que se disculpara, una disculpa con sus compañeros, con Claudia, con los tres chefs y, por supuesto, con Franco. Yo reconozco que he sido de las que ha criticado a Franco, porque iba en cochecito, pero en los últimos capítulos ha demostrado que quiere aprender y mejorar. Y aunque la embarre, no hay ninguna excusa para irrespetarlo. Connie no es humilde ni empática, es el vivo reflejo de Carla Giraldo y Carolina Acevedo, personajes que se ganaron el odio en temporadas anteriores. La suerte está a nuestro lado y la galleta de Franco está absolutamente exquisita después de lo que yo le hice. Tú que salvé algo que no parecía tener salvación. Yo podía haberme ganado un pin si fueran esas dos preparaciones, porque me quedaron muy ricas y me quedaron bien. ¿Y tú qué piensas de su actitud? Déjamelo saber en los comentarios.